¿Qué tal esa banda? Bienvenidos a un nuevo video y ¿qué creen? Pues les quiero recomendar un canal de mi buen amigo Alex por aquí voy a estar dejando una imagen de su canal y ya se... ...va a estar el link directo para que vayan y se suscriban porque les tenemos una grande, grande, grande sorpresa lo único que les puedo adelantar es que es una sorpresa tan grande que tiene cuatro ruedas banda entonces vayan, suscríbanse a ese canal y van a estar viendo todo lo que se viene conjunto del canal del Banano con el buen Alex y ahora sí comenzamos con el video ¿Qué tal esa banda? Bienvenidos a un nuevo video y les voy a... ...pues no sé cómo empezar este video la verdad ya que estoy un poco estresado estoy un poco... pues sí, ¿por qué no aceptarlo? de mal humor es cierto a todo lo que se está viviendo en el canal el día con día las presiones y todo lo de... pues todo este pedo pues el día sábado, ahora es lunes pues el día sábado pues decidimos pues echar ahí un poco de cotorreo con los cuates calar un poco los carros no, nada del otro mundo y pues da la sorpresa que el Banano está fallando no sé si sea del motor, no sé si sea del turbo, no sé si sea de mangueras no sé de dónde chingado sea, el caso es de que yo lo siento bastante, bastante burro sin potencia por aquí tengo unos clips, ahorita los voy a estar este... ahí van a ver que la verdad las carreras fueron... pues no se pueden llamar carreras porque fue de un tramito a otro este... pues fue algo muy muy... fue un fake total entonces... bueno... ahorita nos vamos a dirigir con el buen Tony Turbos ya se le avisó de esta situación y dijo que sin pedos lo checa y pues se la tiene que arreglar lo que se va a arreglar que el carro pues anda bien, no falla, no nada por ahí creo que vi que aventó un poco de humo o por lo menos ese me dijeron mis amigos que había aventado un poco de humo y no quiero pensar a lo mejor que ya le partí su madre al turbo pero bueno, dejémonos de cosas tristes y ahora sí, vámonos con el buen Tony Turbo, va pues ya andamos aquí con el buen Tony y pues qué creen, vamos a calarlo para ver qué tal lo siente y pues... ¡Ay mamachita! a ver cómo lo jala el Tony con el freno de mano la acelerada a fondo vamos allá güey el puto se atravesó ¿no la habías visto da güey? sí ¿sí? sí ah, pensé que no la habías visto sí, pues no, pues no el culo, el culo no mamá, es que se siente bien culera cuando va uno de copiloto güey, ¿no? fíjate que... a ver, ¿cómo lo sientes mi Tony? prácticamente va a ser más maña el poder sacar el carro güey o sea, porque ahorita la respuesta fue completamente distinta a ver, permítame o sea, lo que quieres decir en palabras así generales es que estoy bien pendejo para sacarlo no, 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 eso me golpearon pero lo que tenías visto, como que se bosteaba no se está bosteando hay que ver por qué se siente un poquito diferente que revisar la repro a ver si le hiciera falta algo porque... o sea, normalmente ya a la larga te desplaza y te sigue inflando bien y... yo lo siento bien, pues en cuestión está levantando bien su fibra, es el turbo lo único que pudiéramos hacer otra vez es volver a checar fugas ajá y revisar la lata, pues, que... que esté sellando bien ok porque si la lata se está abriendo rápido y si ya está flojo el resorte pues no te va a mantener bien las libras muy bien pues amigos, después de una larga, larga, larga búsqueda jajaja andamos buscando agua en el desierto este botón estaba... estaba completo pero... ahorita ya tenemos aquí todo el cagadero todo desarmado este... estaba completo, pero por adentro estaba vacío no traía... pues... los componentes que había de traer no supe en qué momento a lo mejor desarmando no supe en qué momento se... se perdieron los componentes de ese botón y como la verdad es algo que no necesito pues no estaba... eh... pues no lo... no lo usaba pues de hecho, ni siquiera en la agencia lo tenían tenían un pinche tiempo de entrega de 22 días aquí hay que dejarlo pagado estaba en 800 pesos y... anduvimos aquí pues... buscándolo en... en los huesarios porque les digo que ya habíamos buscado en varias partes en varias tiendas de accesorios también y bueno nos dimos a la tarea invertimos dos horas pero ya lo tenemos nos costó 200 pesos banda este video ha dado un giro bien cabrón ¿por qué? porque... a lo que yo estaba temiendo que a lo mejor había madreado el turbo que... a lo mejor traía un chingo de fugas que... a lo mejor... el motor estaba madreado mi caja bueno... pues ya vimos que con 200 pesos la escaneada y... obviamente pues... ahorita pues... la mano de obra también de aquí del buen Tuni Turbos pues vamos a solucionar todos los problemas que tenemos del banano y pues ahorita le vamos a dar un jalecillo para que vean la diferencia de... ya con el botón y con... ah... también le calibraste la garganta ¿da güey? sí, la garganta estaba descalibrada también estaba la garganta descalibrada y bueno pues ya estamos aquí ya casi en la recta final vamos a darle un jalecillo ahorita y bueno vamos a... a... a dejar que el buen Tuni Turbo se... se divierta un poquito porque me decía que andaba muy muy aburrido jaja... muy estresado entonces se está divirtiendo con mi banano a lo lindo jajaja... jajaja... en el buen sentido ¿verdad? jajaja... déjame su comentario banda si quieren que le prestemos más mi banano al Tuni Turbo jajaja... jajaja... a ver que tal jajaja... 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 ¿viste güey? que una señora nos pidió la parada jajaja... pensó que era sitio güey... un taxi... jajaja... jajaja... que le dio mi paxión rápido ¿como lo sentiste güey? jajaja... el avance otro pedo desde la primera güey... jajaja... ya... es otro rollo... jajaja... jajajaja... acuerdas cuando llegamos aquí le dimos la vuelta bien bargué güey? jajaja... todo el mundo se queda viendo... jajaja... jajaja... a ver... era... ¡ah! pues de hecho sí... jajaja... jajaja... Buenas tardes Si wey Ok, no pues ya está Vamos a armar banda Aquí todo el cagadero y ya pues para Despedir el video va Banda pues ya estamos aquí Refugiados del sol Ya terminó el jale El buen Tuni Turbos Por aquí voy a estar dejando su página De Facebook en la descripción del video Y bueno pues agradecer al buen Tuni Turbos que ya se rifó La neta pues como vieron en el título Como vieron perdón en el principio del video Pues estaba bien estresado Les decía que hasta de malas andaba wey Porque yo sabía que iba a valer madre Y yo decía wey es que son gastos Gastos y gastos y gastos Pero aquí ya el conocimiento del buen Tuni Turbos Pues ya nos sacó adelante Y pues agradecerles, agradecerte cabrón Que la neta siempre me apoyas No pues no tiene nada que agradecer Realmente pues es el trabajo Son 5 mil ¿verdad? Pues ahí me dejas un cheque No, banda lo que quieran Aquí tienen un amigo Que los puede apoyar Estamos en Román Morales Número 354 En Guadalajara Cualquier cosa Y en la descripción Que aparezca mi Facebook Y también la página ¿Cómo estás en la página wey? Tuni Turbos Tuni Turbos Por aquí voy a estar Ahorita voy a yo A editar rápido este video Para subirlo ahorita mismo Son las 4 de la tarde Para subirlo ahorita mismo Y voy a estar Pues si va Ahí ven la edición Ahí media chueca Bueno pues es porque yo Quería ya darles el contenido Y darles la explicación De la historia que subí Pues aquí en el video Voy a estar dejando La página del buen Tuni Turbos Pero es así Tal cual Tuni Turbos Vayan Déjenle su like Y cualquier reparación Como decía el buen Tuni Pues aquí con él Es el bueno Es el que me hibridó el turbo Y pues quedó La verdad Bastante Bastante Sabroso Y bueno también Pues vea más adelante Le vamos a estar moviendo la repro Vamos a estar haciendo colaboración Con el buen Jorginho Para que también vayan Y lo sigan Y pues a echarle ganas banda Entonces Pues ahí estamos Mi Tuni Y pues ahora sí Ya no quería sacar Mi trompota Pero bueno Ahí estamos banda Échenle ganas Y suscríbanse Comenten Y compartan Que tal les pareció Este video Hasta luego